David Castillo Tavares y Justin Vázquez Peralta, sus compañeros de clase de la Academia North Star Washington Park en Newark, en su último año de escuela secundaria, comparten un gran entusiasmo al acercarse el día de su graduación aquí. Me siento muy emocionado. Yo he trabajado todos los años para llegar a esta meta. Y mis abuelos también van a venir de Ecuador. Toda mi familia va a estar ahí, mis amigos, porque también se van a graduar. Eso es muy excitante, pero también es un poco triste, porque por ocho años he estado con la misma gente, de los mismos amigos y también voy lejos de casa. Pero su felicidad supera todo lo demás a juzgar por estas imágenes. Este es el momento en que David recibió la noticia que le habían aprobado la beca Quest Bridge, que cubrirá todos los costos de su educación universitaria por los próximos cuatro años. Justin también recibió la misma grata noticia. De más de 20 mil solicitudes en todo el país, menos de 7 mil estudiantes reciben la prestigiosa beca y entre ellos estos dos jóvenes latinos de nuestra área. Uno con raíces en República Dominicana y el otro orgullo de Ecuador. 80 mil dólares si no hubiese sido por la beca. Por año, 80 mil al año. Entonces, recibiendo esta beca ayuda a mi familia mucho. Un logro sin duda impresionante el de estos dos sobresalientes estudiantes y dignos de admiración. Pero no es un sueño imposible, aseguran los propios alumnos. Se logra con gran esfuerzo, dedicación, sacrificio y perseverancia. Pero también con el apoyo de importantes personas en su vida. El proceso fue muy difícil. Pero yo creo que la razón por la que me dieron la beca a mí fue por los esfuerzos de mis profesores y el esfuerzo de mi familia y el esfuerzo mía. North Star Academy es parte de la red de escuelas charter de Uncommon Schools que sirven a más de 19 mil estudiantes en el noreste. Y en estos dos estudiantes tienen a un futuro médico y un abogado. En Newark, Nueva Jersey, Ricardo Villarini, Telemundo.